Muchas gracias, Presidenta. Esta pregunta iba dirigida al señor Ministro de la Presidencia, que olímpicamente se ha quitado del medio, se queda a ver el espectáculo y se la ha endosado a usted a modo de puñalada trapera. Por tanto, señora Ministra de Igualdad, ¿por qué el Gobierno ocultó que antes de aprobar la ley del sí-así sabía que iba a beneficiar a delincuentes sexuales? Gracias, Presidenta. Señoría, no sabía que echaría usted tanto de menos al ministro Bolaños. Mire, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, el Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el Dictamen del Consejo Económico y Social, el Informe del Consejo General del Poder Judicial, el Informe del Consejo Fiscal y el Dictamen del Consejo de Estado llegaron a esta Cámara, ¿sabe cuándo, señoría? El 7 de julio de 2021. ¿Ha tenido usted tiempo de echarle una ojeada? Señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Ministra, ya sabe usted que el señor Bolaños se caracteriza por hablar de lo que no se le pregunta y por no hablar de lo que se le pregunta. Pero vamos a la cuestión. Mire, el Gobierno mintió. El Gobierno afirmó que nadie le había advertido. Numerosas voces e instituciones advirtieron de lo que iba a suceder. Desde luego, este grupo parlamentario en su enmienda a la totalidad. Y también el Consejo de Participación de la Mujer adscrito a su ministerio. Y finalmente, la exvicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, ha confesado que sí, que efectivamente el Gobierno sabía lo que iba a pasar y que lo sabía a través de un informe del Ministerio de la Presidencia, de la que ella era entonces titular, de fecha 16 de septiembre de 2020. Y al final, el Gobierno, además de mentir, trató de enmarañar su mentira en términos generales, y particularmente su ministerio, llamando a unos fascistas, a otros jueces ignorantes, o culpando a la prensa de causar alarma social por informar de lo que estaba sucediendo. Y al final, señora Ministra, el colmo de los colmos es haber tenido que aguantar las chuflas de su secretaria de Estado de Igualdad en un asunto de esta naturaleza. Y además, aquí, en este despropósito inmenso, nadie ha dimitido. Ahora, después de tres meses y con efectos demoledores que está produciendo la ley, ustedes son incapaces de ponerse de acuerdo para atender el interés general, que es la defensa inmediata, la protección jurídica de las mujeres y de los menores. Esto, señora Ministra, desvela una vez más la enorme miseria política y moral de este Gobierno. Y, desde luego, constituye un auténtico insulto a las víctimas y al conjunto de la sociedad española. Por eso, se lo seguiremos diciendo que aquí ya solo queda Vox hablando, claro, frente a este Gobierno en defensa del Estado de Derecho, de la ley y de la democracia, al servicio exclusivo de España. Señora Ministra. Señoría, yo voy a presumir que usted difunde bulos y mentiras sobre los informes preceptivos de la ley solo si es sí, simplemente porque no se ha leído ni el título de esos informes. La única advertencia que se realizó al respecto del Código Penal fue la del Consejo General del Poder Judicial, se la leo literal. Fíjese, dice, Por otro lado, la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente. ¿Y sabe lo que hizo el Gobierno precisamente leyendo este informe? Mantener las penas máximas. Corregimos la primera versión de la ley y mantuvimos las penas máximas. Tanto es así que ustedes y el Partido Popular hicieron campaña contra la ley solo si es sí justo por lo contrario de la reducción de penas. Decían, ya no se va a poder llamar guapa una mujer en este país. Van a pedir un contrato para mantener relaciones sexuales. ¿Recuerdan a Cayetana diciendo, van a decir ustedes sí, 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 todo el rato mientras mantienen una relación sexual? Ustedes hicieron campaña contra esta ley justo por todo lo contrario. Y quiero recordarle, señoría, que la mayoría de jueces y juezas de este país están aplicando bien la ley y que solo una minoría de jueces están tomando decisiones contrarias a la ley y al derecho transitorio y rebajando condenas a agresores sexuales. Lo que no se puede decir es que la ley está bien para la mayoría que lo aplica bien y mal para la minoría que lo aplica mal. Pero la cuestión, señoría, es que ustedes han estado siempre en contra del consentimiento y sus argumentos no tienen nada que ver con la rebaja de penas a agresores sexuales sino con si ahora tienen que despertar a su mujer antes de mantener una relación sexual. Ustedes, con sus votos, quieren volver al Código Penal anterior, al de la violencia y la intimidación, donde la mujer tenía que demostrar con las heridas en su cuerpo la violencia que se habían ejercido contra ellas para poder ser creída. Y no, señorías, eso se acabó. A partir de ahora, cuando no hay consentimiento, hay agresión sexual. Y quiero dedicar los últimos segundos a dirigirme a la Cámara. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno, con el consentimiento en el centro y sin permitir que Pepe... Muchas gracias, señora ministra. Gracias. 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 Gracias.